Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. El día de hoy vamos a estar leyendo Génesis 29, 30, Job 19, 20 y Proverbios 3, del 5 al 8. Muchas gracias por acompañarme en este día de las reflexiones con la Biblia. Génesis 29. Jacob, siguiendo su viaje, llegó a la tierra del oriente. En el camino vio que había un pozo y que cerca de él descansaban tres grupos de ovejas, porque de ese pozo tomaban agua los rebaños. Sobre la roca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños. Los pastores movían la tapa del pozo, sacaban agua, les daban de beber y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores, hermanos, ¿de dónde son ustedes? Y contestaron, somos de Harán. ¿Conocen a Leván, hijo de Nahor? Sí, le conocemos, contestaron. ¿Está bien? Preguntó. Sí, muy bien. Mira, justamente allí viene su hija Raquel con su rebaño. Jacob les dijo, veo que el sol está todavía alto y que aún no es hora para guardar el ganado. Den pues agua a sus ovejas y llévenselas de nuevo a pastear. Ellos le respondieron, no podemos hacerlo hasta que no se junten todos los rebaños y se haya sacado la piedra de la boca del pozo. Entonces, damos agua a los animales. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. Jacob le hizo saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca y ella fue corriendo a decírselo a su padre. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Luego lo hizo entrar a su casa. Él contó a Labán todo lo ocurrido y Labán le dijo, En verdad tú eres carne y huesos míos. Y permaneció Jacob con él durante un mes. Labán le dijo entonces, ¿Acaso porque eres hermano mío me vas a servir de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía no tenía brillo en sus ojos. Raquel, en cambio, tenía buena presencia y lindos ojos. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así es que dijo, Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Labán dijo, Mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate pues conmigo. Jacob trabajó siete años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días de tanto que la amaba. Luego Jacob dijo a Labán, Dame a mi esposa que quiero vivir con ella porque ya se cumplió el plazo. Labán invitó a todos los del lugar a un banquete y por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, quien se juntó con ella. Labán había dado como esclava. Labán invitó a todos los del lugar a un banquete y por la tarde tomó a su hija Lía, no a Raquel, a su hija Lía, y se la llevó a Jacob, quien se juntó con ella. Labán había dado como esclava a Lía a su propia esclava, a la mañana siguiente, Jacob vio que era Lía por lo que dijo a Labán, ¿Qué es lo que has hecho conmigo? Yo te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió, No se acostumbra aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que se termine esta semana y te daré también a mi hija menor por los servicios que prestes en mi casa por otros siete años más. Jacob lo aceptó y cuando terminó la semana de bodas de Lía, Labán le entregó a su hija Raquel. A esta le dio su padre por esclava a su esclava Bilá. Jacob se unió también a Raquel y amó más a Raquel que a Lía. Se quedó trabajando en la casa de su tío otros siete años más. Al ver Yahvé que Lía no era querida, le consentió que fuese fecunda. En cambio Raquel era estéril. Lía quedó encinta y dio a luz un hijo al que llamó Rubén. Porque decía, En verdad que había visto mi aflicción, ahora mi esposo me ama. Quedó esperando de nuevo y dio a luz a un hijo por el que dijo, Ya ve, ha oído que yo era despreciada y me ha dado todavía otro hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo por el que dijo, Ahora sí que mi marido me amará por los tres hijos que le he dado. Por eso lo llamó Levi. Concibió otra vez y dio a luz a otro hijo. Exclamó, Esta vez alabaré a Yahvé. Por eso lo puse por nombre Judá y ya no tuvo más hijos. Los judeos vienen de Judá que fue el cuarto hijo de Jacob. Yo pensé que era el primero, pero aquí nos dice que primero tuvo a Rubén. Después tuvo a Levi es el tercero. Simeón es el segundo. Levi es el tercero. Levi, de ahí vienen los levitas, los que son sacerdotes, vienen del tercero. Y el cuarto es Judá que quiere decir alabar a Dios. Raquel viendo que no daba hijos a Jacob, se puso envidiosa de su hermana y dijo a Jacob, Dame hijos porque si no me muero. Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios que te han negado los hijos? Ella le contestó, Aquí tienes a mi esclava Vila. Únete a ella para que dé a luz sobre mis rodillas. Así tendré yo también un hijo por medio de ella. Le dio pues a su esclava Vila como mujer y Jacob se unió a esta. Vila quedó embarazada y dio a Jacob un hijo. Entonces Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Otra vez concibió Vila la esclava de Raquel y dio a Jacob un segundo hijo. Entonces dijo Raquel, He luchado de manera sobrehumana por mi hermana y la he vencido. Por eso lo llamó Neftali. Viendo Lía, que había dejado de tener hijos, tomó a su sirvienta Zelfa y se la dio por mujer a Jacob. Ok, aquí ya Jacob primero pues trabajó 14 años para poder casarse con Raquel. Se casó o estuvo primero con Lía, quien le dio cuatro hijos. Luego Raquel no podía tener hijos, así es que le dio su esclava. En aquel tiempo, tener los hijos de la esclava era como tener los hijos la esposa. Y así es que le dejó su esclava y con ella tuvo dos hijos. El primero se llamó Dan y el segundo se llamó Neftali. Sabiendo Lía que había dejado de tener hijos, había tenido cuatro y dejó de tener, le dio a su sierva Zelfa, que era la esclava de Lía. Lía exclamó, ¡Qué suerte! O porque Zelfa, esclava de Lía, dio un hijo a Jacob. Y Lía exclamó, ¡Qué suerte! Y le puso por nombre Gad. Zelfa, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo y dijo Lía, ¡Qué felicidad la mía! Pues me felicitarán las demás. Y le llamó a Zer. En el tiempo de la siega del trigo, salió Rubén y encontró unas manzanas silvestres en el campo y se las trajo a Lía, su madre. Raquel, al verlas, dijo a Lía, ¡Dame de esas manzanas que ha traído tu hijo! A lo que respondió ella, ¡Te parece poco el haberme quitado el marido para que también quieras llevarte las manzanas de mi hijo! Dijo Raquel, ¡Muy bien! Que duerma contigo esta noche, a cambio de las manzanas de tu hijo. Y al llegar Jacob por la tarde del campo, le salió Lía a su encuentro con estas palabras, ¡Tendrás que venir conmigo esta noche porque te he alquilado por unas manzanas de mi hijo! Aquella noche, pues, durmió Jacob con ella. Dios escuchó las oraciones de Lía que concibió y le dio a Jacob el quinto hijo. Dijo Lía, Dios me ha premiado por haber entregado mi esclava a mi marido. Le puso por nombre Isaacar. De nuevo Lía dio a Luz y dijo por el sexto hijo, ¡Me ha dado Dios un buen regalo! Ahora mi marido cohabitará conmigo porque le he dado seis hijos. Y le llamó Sabulón. Después dio a Luz una hija que llamó Dina. Así mismo se acordó Dios de Raquel, oyó sus ruegos y le dio el ser fecunda. Esta concibió al dar a Luz un hijo, exclamó, Dios ha quitado mi vergüenza. Y le puso por nombre José, ya que decía, ¡Ojalá que ya vea me de otro hijo! Aquí el primer hijo de Raquel se llama José, pero ya han sido seis hijos de Lía, dos hijos de la esclava de Lía y otros dos hijos de la esclava de Raquel. Cuando Raquel hubo dado a Luz a José, dijo Jacob a Labán, ¡Déjame que me vuelva a mi tierra! ¡Dame a mis esposas y mis hijos para que pueda partir con ellos! ¡Pues bien sabes con qué fidelidad te he servido! Labán le contestó, ¡Si es que me aprecias, ojalá que no te vayas! ¡Me he dado cuenta de que ya vea me ha bendecido gracias a ti! Labán agregó, ¡Dime cuánto te debo y te pagaré! Jacob respondió, ¡Tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu rebaño conmigo! ¡Poco era lo que tenías antes que yo llegara aquí! Pero después creció enormemente y ya vea te ha bendecido. ¿Cuándo pues podré trabajar para mi propia casa? Dijo Labán. ¿Qué te puedo dar? ¡No me des nada! respondió Jacob. Pero si haces lo que voy a decirte, seguiré cuidando tus rebaños. Hoy voy a pasar por entre tu rebaño y separaré de entre las ovejas todos los corderos manchados y rayados y todos los corderitos negros como también todas las cabras manchadas y rayadas y este será mi salario. Comprobarás mi honradez el día de mañana cuando vengas a verificar personalmente cuál es mi salario. Todo lo que no sea manchado o rayado entre las cabras ni negro entre los corderos será considerado como un robo de mi parte. Dijo Labán. Está bien, sea como dices. Ese mismo día separó Labán todos los chivos rayados y manchados, todas las cabras, overas y manchadas y a cuanto cordero había con algo de blanco u oscuro y se los dio a sus hijos. Después mandó lejos a Jacob a una distancia de tres días de camino y Jacob quedó cuidando siempre el rebaño de Labán. Jacob se buscó entonces unas varas verdes de almendro y plátano. Recortó la corteza en forma de franjas dejando a descubierto el blanco de las varas. Después las puso ante las pilas y a brevaderos donde iban a tomar agua las ovejas justo delante de esas que al beber entran en celo. Estas se apareaban a la vista de las varas y parían crías rayadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob separaba los corderos en una palabra hacía que las ovejas del pequeño rebaño de Labán miraran todo lo que tenía rayas o era negro. Así se formó rebaños que le pertenecían y que apartó de los de Labán. Cada vez que las ovejas más robustas entraban en celo, Jacob volvía a poner las varas en las pilas a la vista de las ovejas para que se aparearan ante las varas. Pero cuando las ovejas andaban débiles no las ponían. Así las débiles eran para Labán y las robustas para Jacob. Y llegó a ser un hombre rico y grande pues tenía muchos rebaños, servidores y sirvientas, camellos y burros. Aquí cualquier persona diría que este Jacob está como haciendo chanchulla o haciendo algún para robarle las pues el rebaño a Labán. Pero en realidad creo que lo que sucedió es que Dios le dio un poco de sabiduría para así saber cómo hacerle y poder hacer que su rebaño pues fuera más, más grande. Bueno, ahora vamos con Job 19 y 20. Job sigue hablando aquí con los amigos y en el 18 estaba hablando Bildad y ahora va a responder Job. Job respondió, ¿Hasta cuándo me causarán dolor y me acorralarán con sus discursos? Ya me han insultado 10 veces ¿Y no se avergüenzan de maltratarme así? Aunque de hecho hubiera errado, conmigo estaría mi error. Si quieren triunfar de mí y reprocharme por mi humillación, sepan que es Dios quien me perjudicó y me envolvió con su red. Si grito violencia, no me responde y por más que llamo no me hace justicia. Ha cortado mi camino para que no pase. Ha puesto tinieblas sobre mis senderos. Me ha desvestido de mi gloria. Me ha quitado de la cabeza mi corona. Como un árbol corta mis ramas una tras otra. Así voy desapareciendo hasta que me arranca de raíz. Se enciende su enojo conmigo y me trata como su enemigo. Sus bandas llegan a la vez. Se abrieron camino hasta mí y acamparon a mi alrededor. En mi propia carne veré a Dios. Mis hermanos se apartan de mi lado. Mis conocidos tratan de alejarse. Ya no tengo parientes ni familiares. Me olvidaron los allegados a mi casa. Mis sirvientes me tienen por extraño. Me miran como un desconocido. Si llamo a mi criado, no me hace caso aunque se lo suplique. Mi aliento le cae mal a mi mujer. Mis propios hijos me encuentran hediondo. Hasta los niños me desprecian y hacen burla de mí si me levanto. Todos mis íntimos quedan horrorizados al verme. Los que yo más amaba se han vuelto contra mí. Bajo mi piel mi carne se deshace, dejando ver mis huesos desnudos como dientes. Apiédense de mí, ustedes, mis amigos, que es la mano de Dios la que me hirió. ¿Por qué me persiguen tan cruelmente como Dios y no quedan satisfechos con mi carne? Ojalá que mis palabras se escribieran y se grabaran en el bronce y con un punzón de hierro o estilete para siempre en la piedra se esculpieran. Bien sé yo que mi defensor vive y que él hablará el último de pie. Él hablará el último de pie sobre la tierra. Yo me pondré de pie dentro de mi piel y en mi propia carne veré a Dios. Mi corazón desfallece esperándolo. Yo lo contemplaré. Yo mismo. Él es quien él es a quien veré y no a otro. Ustedes que tratan de condenarme y buscan pretextos contra mí teman que la espada los hiera a ustedes mismos cuando la cólera de Dios castigue las culpas y ustedes sabrán entonces que hay al fin justicia. Zophar de Naamad tomó la palabra y dijo Mis reflexiones me llevan a contestar a consecuencia de lo que siento. Al oír una lección que me ofende mis pensamientos me inspiran una respuesta. ¿No sabes tú que desde siempre desde que fue puesto el hombre sobre la tierra la alegría del malvado es breve y el gozo del perverso dura solo un instante? Aunque se eleve hasta los cielos y toque las nubes con la cabeza como un fantasma desaparece para siempre los que lo veían dicen ¿dónde está? Se va como un sueño se vuela y ya no lo hallan huye como una visión nocturna el que lo observa ya no lo ve y tampoco lo divisa el lugar donde vivía sus huesos rebosan de vigor juvenil su vigor ahora está junto a él en el polvo si el mal era dulce a su boca si lo ocultó bajo su lengua si allí lo conservó y lo retuvo y lo guardó en medio del paladar su comida se corrompe en el estómago y se vuelve veneno en su interior tiene que vomitar las riquezas que tragó Dios las hace salir de su vientre chupaba veneno de áspides una lengua de víbora lo mata ya no verá los arroyos de aceite fresco los torrentes de miel y de mantequilla devuelve su ganancia sin tragarla y no puede gozar el triunfo de su negocio porque despojó por la fuerza a los pobres y robó su casa en vez de construirla sus hijos pagarán a los pobres y sus propias manos devolverán sus riquezas porque su vientre se mostró insaciable nadie podía resistir a su apetito ni escapar de su comida por eso no dura su bienestar en plena riqueza sufre miseria y cae sobre él la desgracia cuando está llenándose el vientre dios desencadena sobre él su ira y hace llover sus flechas sobre él si logra huir del arma de hierro lo traspasa el arco de bronce una flecha le sale de la espada y un rayo de su hígado lo invade el miedo las tinieblas están reservadas para él un fuego que no encendió el hombre lo devora y consume cuanto queda en su tienda aguas desbordadas se llevan su casa empujadas por la cólera de dios los cielos revelan su falta y la tierra se levanta contra él esta es la herencia que el malvado recibe de dios tal es la parte que le fijó y es así pero en realidad Job no es el malvado en esta historia que bueno los que más o menos entienden que al principio el maligno le pidió a dios permiso para para poderlo infligir y eso es lo que está sucediendo ahora vamos a proverbios tres del cinco al ocho confía en llave sin reserva alguna no te apoyes en tu inteligencia en todas tus empresas tenle presente y él dirigirá todos tus pasos no te tengas por sabio teme a llave y huye del mal esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos especialmente los que tienen empresas o que tienen una compañía o tienen cosas que hacer dice que en todas tus empresas hay que tener presente a dios y él dirigirá nuestros pasos bueno les pido disculpas por todo el ruido que se oye en la parte de atrás como saben no soy una profesional en esto de los videos pero lo importante es estar leyendo la palabra de dios muchísimas gracias por hacerlo que dios los bendiga los cuide los protege y hasta la próxima adiós gracias